ok que más como están les habla kevin esteban desde mc presenta les comento en 1792 un día como hoy un 2 de abril nace este señor que ustedes pueden ver allá atrás en general francisco de paula santander maña el día de hoy se le brindó un tributo aquí en lo que fue el monumento más alto que se registra en la historia en lo que es en villa rosario donde él nació con agentes de policiales y también por supuesto una pequeña parte de su familia la parte de maña medio maña estuvo aquí presente y se les tuvieron elogios recordando la gran fecha para lo que es este pueblo este pequeño pero sentido homenaje al crucer más importante que tenemos en colombia de santander saludos también a los familiares de general francisco por lo que se conoce de santander un destacado guitar granadino de hecho fue muy cercano a bolívar casi todas las correspondencias que se tiene del libertador fueron enviadas a los que se llaman héroes de la batalla de boyacá precisamente la batalla que determinaría la victoria total de los patriotas aquí en patria granadina cuando bolívar decide en guayana en llamar al congreso de angostura y venirse aquí a villa de rosario a hacer lo que sería la república a fundar lo que eran las instituciones de la república pues entonces sale electo el general santander como vicepresidente y bolívar le encarga que sea presidente interino mientras lleva las campañas independentistas a lo que es el sur de colombia en el territorio de quito guayaquil que es lo que hoy se llama actualmente ecuador y también quería prestar apoyo a lo que es pues la hermana perú es importante mencionar que bolívar tenía fuertes admiración a santander lo veía un hombre muy celoso lo veía un hombre fuerte con lo que eran las virtudes de moral y era lo que para él podría ser un gran candidato a la presidencia de este inmenso país aunque claramente en el internato de santander donde se lleva la división 1830 de lo que sería esa inmensa patria sin embargo sería bastante descabellado poder desacreditar los grandes aportes de estadistas que tuvo santander además que más adelante sería presidente de la que él va a llamar la república la federación de la nueva granada por cierto con una constitución hace una construcción que precisamente si no me equivoco es la que se ve allí en ese monumento aquí estamos con luis o maña seguramente el que es uno de los familiares de santander y que de hecho está llevando a cabo lo que sería la conmemoración hoy en la talicia de santander comentarle comentame un poquito cómo es eso de tu vinculación familiar con el proceso de santander bueno qué bien es un honor de todas las gracias por estar acompañando este día tan importante que es el 2 de abril donde nosotros familiares la red patrimonio la academia los centros de historia rinden homenaje nosotros desde aquí de viñantipa de su tierra de su lugar de origen donde hemos tenido la conmemoración de hace un par de años yo como descendiente de nuestro general Francisco de Pablo Santander Omaña ha venido liderando este proceso estamos parte de la red patrimonio de la academia y el centro de historia y por supuesto es un orgullo de la policía que muchas personas también hacen este pequeño homenaje que no dejamos a los vidos no vemos que el general y las fuerzas activas hicieron presencia acá y pues contento porque es verdad que nos encontramos en viñantipa en la estatua más grande del mundo es la red patrimonio de Pablo Santander y contento pues ya son 230 años hoy ok coméntame Luis cuál es el proyecto que se tiene aquí si vemos hacia allá están las estatuas entonces nosotros estaríamos detrás de la estatua más grande del mundo del prócer si nos damos cuenta detrás de la estatua hay un inmenso pasadizo hacia la parte de atrás de una red qué intención tiene esto de este pasadizo aparte que atrás está el templo histórico el parque gran colombiano y la casa pero cuáles las intenciones más allá que tiene la familia Omaña y la red de patrimonio histórico con esta estructura que se hace aquí bueno la idea es que sus restos de nuestro general Francisco de Pablo Santander Omaña estén en su tierra de origen pero pues familiares también más allegados más metidos en el tema histórico y patrimonial pues son los que llevan las normas como está en un testamento de Nuestro General Santander que debería ser eso pero pues todo tiene su mejora y todo para bien en medio de nuestro general Francisco de Pablo Santander acá en Villa Antigua en Villa Rosario como se tuvo un tiempo aportado en este notable lugar donde estuvieron las talleres hacia allá hacia el frente era donde se había pensado que los restos estuvieran ahí para que la gente viniera, viera del proceso y esta zona más llena de turismo pues de lo que tenemos en Villa Antigua tenemos la ruta turística cada espacio tiene algo que contar nosotros salimos desde la estatua de Santander contando el tamaño histórico y contando la vía de General Santander saliendo de la estatua más grande que está en Villa Antigua terminando en las casas de General Santander ese es el recorrido que hacíamos en el complejo histórico en donde está la ruta histórica de Villa Antigua pero hasta ahora no se ha llevado bueno, sí se ve un planchón sí, ese planchón es donde estaría sí, claro, y los restos ahí lleva mucho tiempo ya lo hicieron hace 50 años o sea, ok parece ser que en el testamento de Santander él menciona que sus rentos reposen en Bogotá debe ser en el cementerio central de Bogotá con demás familiares y entonces los familiares quieren que se siga cumpliendo ese deseo de Santander pero pues, no lo han visto de la manera más cómoda de la mejor manera pues Santander está hoy en día en un cementerio común común el cementerio central de Bogotá aquí va a estar en Villa Antigua en su casa en su tierra imagínense, todo el mundo vamos a ver en un mausoleo en un mausoleo que se les rinde o me ahorro me homenaje se les rinde estamos en una parte de la casa natal de Santander ya tengo la oportunidad de venir ahorita te estaré mostrando un poquitito de tal casa tal mansión inmensa casa supuestamente todo eso todo es lo que se les dice a eso a las casas coloniales de la época estamos aquí en la casa del general Santander de dicha museo y una de las cosas que más me ha llamado la atención es la escopeta de la época junto con la bayoneta interesante y aquí nos topamos con la vestimenta de Santander fíjense era mucho más grande que Bolívar retrato, retrato, retrato y un monumento de Santander se ve bonito bastante bonito el museo se puede dar cuenta es una inmensa casa con bastante diversidad floral es bastante aunque no es la auténtica ya que la auténtica fue destruida en un terremoto conserva las demás longitudes ya que mediante carta escrita por el padre de Santander pues estaba descrito el modelo y las longitudes que tenía la casa por lo tanto cuando se volvió a reconstruir pues lo hicieron con las medidas exactas por eso es tan parecida o pudo ser tan parecida a la auténtica donde se crió el general Santander bastante bonito y quedó cerca muy cerca de la frontera entre Venezuela y Cuba y desde aquí en la cuna del prócer y en la estatua seguramente la más grande que él tenga han un llamado de conciencia para todas esas personas que formaron parte de las protestas de los años pasados precisamente donde pues derribaron estatua de lo que sería el padre de la patria de este país es importante que si vamos a hacer algún tipo de protesta si vamos a llamar la atención por alguna violación de algún derecho o queremos reclamar esto sean precisamente estos próceres los que nosotros tomemos como estardantes coloquemos al principio adelante nuestra protesta y no precisamente sean ellos los fundadores de nuestra patria los fundadores precisamente que nosotros tengamos nuestros derechos de que tengamos una nacionalidad los que terminen pagando la impotencia y la rabia que pueda ocasionarnos alguna política o alguna gestión de algún gobernante actual así que esto fue todo desde aquí este Despierta Podcast espero disfrute este día y bueno que más feliz natalicio para nombre grande nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.